Después de eso, como yo tenía el gusanito en la mochila, el sapo me comió todo, con todo y gusano, me comió hasta a mí, me comió y me llevó a este lugar, y pues aquí estoy con, haciendo un puzzle, y pues aquí estoy con, para pescar algo, pues eso es lo que venía yo, ok, aquí les había dicho que podíamos tirar este árbol, para complicarnos la existencia y la vida, no sé por qué me lo llevo, nada más me lo llevo para hacer el, eh, what, ok, ya, ya, pasamos por aquí, no hay nada por acá, oh, oh, what, pasadiza secreto, ah, creo que aquí es donde te lleva esa cosa, donde, sí, creo que aquí es, ah, está arriba, está arriba, gente, te mal de la cabeza, la vieja habló, ah, la viejera, la viejera, la viejera, guacho, la viejera, la vieja, no, guacho, una disculpa, una disculpa, ¿alguna vez has comido janasada, amigo? Ah, o sea que soy chica, yo, he hecho de menos una buena janasada, oh, como crepita, what, con el miedo, a ver, gente, permítanme, voy a dejar las ventanas, no me importa, no me importa si, ¿cómo se dice? si me ando asando, a ver, gente, así ya las voy a dejar, ahora, subimos por aquí, y aquí está el amiguito, después de mucho tiempo, what, otro puzzle, ¿qué onda? necesito más cosas, ¿no? me podré traer los pilares, ¿no? me podré traer los pilares, de janas, o algo así, a ver, voy a intentar traerme esos pilares, un mal sabor de boca esto, ahora, la ponemos por aquí, la ponemos y por acá, bajamos, y que quieren que haga yo, bajamos por aquí, le cogemos, con todo el foo, abajamos ese pilar de janas, no puedo pasar, ¿por qué? porque, a ver, por aquí si puedo, lo tendré que llevar a un lugar, a ver, gente, no sé qué estoy diciendo, la verdad, tal vez estoy diciendo, no sé, nada, a ver, gente, creo que yo, what, a ver, gente, lo llevamos para acá abajo, no, no sé, a ver, gente, no sé, no sé, no sé, no sé, gente, ya hablé con esto, ¿no? la navega por aquí ok, gente, no sé, qué es lo que acabo de decir, vamos a ver, sí, donde les decía del pilar, what, estás en el mismo lugar, no entiendo esto, nada, gente, estoy algo fumado, no, brome, brome, ok, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? what? ¿sospechoso? no quería hacer eso, gente, pero de hecho, la cueva de la soledad, ¿qué me estás diciendo? ok, 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 otro de estos what? Ay no, bata. Que onda esta bien grande. Agajamos este de abajo. Muy bien. Y que es lo que movemos. Ok. Bueno, ok. Nice, nice. Ah, ah, ah Ok, no, eso no, eso es Sí, sí, sí Creo que ya no lo voy a poder rescatar No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Ok, ya, ya volvimos Empujó estas dos Ok Ahora lo que hizo fue Creo que se fue en andamiento de un tutorial Yo ando viendo un tutorial Ok, gente Lo que fue Lo que Quiero la pala A la aquí A esa altura Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no El agitón donde el pilar esté hasta abajo Así What, este niño no se decide No sé qué ando viendo A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Que onda con este A ver, gente ando jugando de una manera en este plato. Ok, ok, ok. No. Esa la jala. ¿Dónde? Aquí la hace. ¿Para dónde la jala? Aquí no? Ok, ya. Se regresa. Gira esta cosa ahora. Vamos a girar un poquito. Creo que esta es la opción para que la ayude. Ok, no entiendo el debate. Pero vamos a intentar. Ok, esperen. Esperen, esperen, esperen. No sé qué es lo que acaba de pasar porque no vi nada. A ver, a ver. Creo que lo que hizo fue esto. Después lo bajó. Le corrió. Bueno. Gente, me paso esto. Termino escribir y vuelvo a iniciar datos. Ok, ahora lo bajó. Ok, ahora. ¿Este qué le hace? ¿Qué es lo que le hace? Ok, gente. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Ese no era, eh. Esa no era. Es difícil hacer sentido de este lugar. Ok, ahora. Es lo que le hace. Ok, ahora. Ah, no. Lo dejé en el segundo. Ya me equivoqué. Ahora lo dejo aquí. Acción a esa palanca. Ya. Y qué es lo que pasa. Ok, ok. Que yo me equivoqué. Esta rueda la tenemos que poner hasta aquí arriba. Ok. Le pongo en pausa el video. Ay, no. Ya me equivoqué. Tengo que bajar a hacer todo de nuevo. Ya. Ahora. Ahora la jalo. No entiendo nada. Ok. Y ahora. Vamos a jalar esta palanca. De forma de que. La quede derecho. Ok. Ahora. Creo que lo siguiente es. Esto. Y ahora para jalar. No entiendo a mi hermano. Porque me anda haciendo señas extrañas. Ok. Ahora. Lo que tenemos que hacer. Ok. De forma de que quieren dos. Ok. Y ahora como bajamos. Vamos a empezar a jugar con estas cosas. Ok. A ver. Tiene que quedar de esa forma. Ok. Ok. Tiene que quedar de esa forma. Ahora. No. No. Se va a jalar una de esas. Ahora. Lo que tiene que hacer. Es. Es. De forma. De que quede. Derecho con la otra. Así. Ok. La tira. Ahora. Pesa la otra. Gira. Ahora. Lo que hace. Es. Que por lo tanto. Girar esta. Y cae aquí. E ya lo tenemos. Porque somos super pros. Ahora. Giramos esta. lo acomodamos bien ya la garganta ya me doblé gente pasamos por esto y por fin gente después de 20 años lo voy a poner en cámara aquí gente con la rápida gente no lo sé ok gente es lo que más me ha costado hasta ahora muy bien muy bien vamos bien vamos a morado obviamente vamos a hacer la voz de la extraña cultural creo que sólo necesita algo de tiempo para ver las cosas con claridad ahora nos vamos aquí tenemos que completar esa cosa no vamos a completar ok entonces gente hasta aquí quedaría el stream de hoy muchas gracias por pasársela por aquí no hace tanto de estar ahorita vamos a iniciar otro nada más lo hago por el timing el tiempo y esas cosas yo me despido fue un gusto estar aquí y pasármela y pues eso es todo un minuto me va a tardar en hacer el otro y gracias pásense por el otro stream que voy a hacer en comenzar en un minuto termino este vuelvo a hacer otro y ya y un gusto chau chau ¡Suscríbete al canal!